¿Qué es la competencia de Blim? Para difundir la serie entrecorrer que Televisión Azteca realiza en coproducción con Eureka. Blim es una empresa de Televisa pero no nos quedamos ahí, estamos buscando contenido en otros productores independientes, vimos la oportunidad de licenciar entrecorrer y vivir, porque nos gustó la historia, dijo. Esta producción en particular le tocó abrir brecha en este nuevo proceso de la reinvención de Televisión Azteca. Cambiamos la manera de producir internamente allá en nuestro castillo, a abrirnos a estas producciones independientes, dijo, Benjamín Salinas, director general de Televisión Azteca. La producción constará de dos temporadas de 20 capítulos cada una, con una duración de 60 minutos por capítulo. El final de serie será el jueves 22 de diciembre. El director escénico es Raúl Quintanilla, creador de más de 26 puestas en escena, y el encargado del estilo en la actuación de cada uno de los personajes. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta para más videos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. TV Espectáculos MX. Hasta luego.